¡Ja, ja! Muy bien. Para, quiero decir, para, tremendo. ¿Qué? ¿Te gustan mucho los porotos? No. Es más, no los como, ayer también dije porotos. Sí, por eso te digo. ¿Tenés una fijación con los porotos? Ah, porque ayer en Verdulería dijiste porotos. Ayer en Verdulería dijiste porotos, sí. ¿Por eso? Sí, no sé. ¿Te gustan las alubias? Sí, las alubias me gustan. Bueno. Pero bueno, sí, pero uno lo... Garbanzos. No, es que estuve muchos problemas... ¿Cómo te llevas con Cubero? Y... Y punipa, digamos. No, lo que me pasa es que me quedé retraumada con la germinación en el colegio. Bosta, entonces para mí ver un poroto era casi el enemigo. ¡Mirá qué trauma! ¿En serio? Sí, ahora se te pudría el... ¿Pero qué te pasó con el poroto que...? Siempre se pudría. Siempre se me pudría la germinación, aunque le pusieran a ver secante. Pero el secante no era bueno entonces. Mucha agua. Bueno, ¿viste? Bueno, está bien. Me falló el poroto. Ay, poroto, poroto, poroto. ¿Para tu hijo hizo germinación ya? No. No, todavía no. ¿Siguen haciendo? Eso yo me pregunté la vez pasada. Dije, ¿siguen haciendo? Es genial. Es un gran ejercicio en biología. Me encantaba la... Claro. Es lindo, pero digo, capaz que... Era todo tan moderno. No, no. Las generaciones de hoy van al iPad directo a germinar. No. A ver si está bueno ver cómo las cosas crecen. Era lindo, sí. Su génesis, ¿no? Para entender el círculo de la vida. De hecho, es...